hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre sila turcoglu y halil ibrahim ceihan antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos la pareja de la que antes se hablaba de su amor ahora está ocupando un lugar importante en la agenda con enfrentamientos y polémicas mutuas si la turcoglu es conocida como una de las estrellas más brillantes del mundo de la televisión turca se ganó los corazones de muchos fanáticos con su belleza talento actoral y actitud comprensiva halil ibrahim ceihan destaja con su personaje llamar en la serie de televisión emanet el dúo anunció que llevaban un tiempo juntos y atrajeron la atención de los medios con su amor sin embargo recientemente se ha observado que las disputas mutuas entre sí la turcoglu y halil ibrahim ceihan han aumentado estas peleas especialmente las que tienen lugar en las plataformas de redes sociales son seguidas con gran interés por el público llaman la atención las tensiones que vivió la pareja tras su antiguo amor las polémicas se producen especialmente en plataformas como instagram y twitter las críticas mutuas del dúo y los enfrentamientos mutuos se convirtieron en un tema seguido de cerca por el mundo de las revistas los usuarios de las redes sociales también participan activamente en estas discusiones lo que hace que los acontecimientos se intensifiquen aún más los motivos de la discusión aún no están claramente explicados pero la tensión que viven los ex amantes sigue ocupando la agenda si bien la tensión entre los dos continúa con publicaciones en las plataformas de redes sociales los medios de comunicación frecuentemente cubren estos eventos en sus titulares la tensión entre sí la turcoglu y halil ibrahim ceihan sigue siendo un tema que tanto el mundo de las revistas como sus fans siguen con gran curiosidad en los próximos días cómo evolucionarán estas discusiones y hasta qué punto llegará la relación entre los dos nombres famosos seguirá ocupando la agenda como un tema de gran curiosidad por favor mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades seguimos publicando las noticias más precisas para usted de la forma más rápida posible vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia si bien la guerra se ha convertido en uno de los principales temas de la agenda del mundo sensacionalista las reacciones a los últimos acontecimientos en palestina han añadido una nueva dimensión a esta cuestión especialmente las reacciones de halil ibrahim ceihan a los acontecimientos palestinos a través de las plataformas de redes sociales y diferentes declaraciones atrajeron la atención del público si bien las tragedias y violaciones de derechos humanos que tienen lugar en palestina provocan gran tristeza y reacción en todo el mundo muchos nombres famosos alzan sus voces en plataformas de redes sociales o diferentes canales para llamar la atención y apoyar estos eventos halil ibrahim ceihan como una de estas celebridades compartió publicaciones sobre eventos palestinos en sus cuentas de redes sociales y expresó sus opiniones sobre el tema sin embargo un punto digno de mención es que si la turcoglu aún no ha reaccionado ni compartido nada esta situación ha generado diferentes comentarios en el mundo de las revistas y plataformas de redes sociales mientras algunos critican el silencio de sila turcoglu otros consideran correcto que ella no se involucre en este tipo de cuestiones políticas las redes sociales han convertido esta situación en un tema candente y se han extendido especulaciones sobre por qué si la turcoglu permaneció en silencio sin embargo cada uno tiene opiniones y preferencias diferentes y se debe respetar la libertad de permanecer en silencio o de hablar abiertamente sobre cuestiones tan delicadas con el tiempo quedará claro qué tipo de postura adoptará si la turcoglu con respecto a los acontecimientos palestinos en el futuro y qué tipo de declaración hará sobre este tema sin embargo su silencio sobre este tema por ahora es notable considerando que es un nombre seguido de cerca por el público y sus fanáticos la tensión entre sí la turcoglu y jalil ibrahim ceihan y las reacciones a los acontecimientos palestinos siguen siendo seguidas con gran interés en el mundo de las revistas y el público en los próximos días los acontecimientos y declaraciones sobre estos dos temas atraerán más atención el silencio de los famosos actores sila turcoglu y alp nabruz se ha convertido en un tema cuestionado por muchas de las reacciones a los acontecimientos de palestina en particular este silencio se interpreta como que las colaboraciones entre los dos nombres famosos se realizan porque están asociados con empresas judías además llamó la atención la declaración del guapo actor halil ibrahim ceihan sobre este tema ceihan afirmó que es una responsabilidad no quedarse callado ante la tragedia en palestina y que todos los artistas deben alzar su voz contra el genocidio contra niños y mujeres los acontecimientos en palestina provocaron gran indignación en todo el mundo y muchos nombres famosos se dirigieron a ellos para llamar la atención sobre las violaciones de derechos humanos especialmente en las plataformas de redes sociales y en diferentes medios hay muchas personas y celebridades que apoyan al pueblo palestino y ponen esta tragedia en la agenda el silencio de sila turcoglu y alp nabruz llamó la atención y comenzaron debates públicos sobre este tema los comentarios de que colaboraciones y acuerdos publicitarios desencadenaron este silencio se han difundido especialmente en las redes sociales la declaración de halil ibrahim ceihan destacó la sensibilidad sobre este tema y la importancia que concede a los derechos humanos ceihan afirmó que todos los artistas no deben permanecer callados ante las violaciones de derechos humanos y deben ser especialmente sensibles ante el genocidio cometido contra niños y mujeres estos acontecimientos subrayaron una vez más la importancia de que los nombres famosos sean sensibles no sólo al mundo del espectáculo sino también a las cuestiones sociales las reacciones a los acontecimientos palestinos se siguen con gran interés en todo el mundo y los comentarios al respecto son muy diversos sigue siendo una cuestión de curiosidad cómo se configurarán en el futuro las respuestas o declaraciones de sila turcoglu y alp nabruz a este tema queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós